La situación táctica de Magaloka, reporte para el Rey Agua de su fiel sirviente Masrudín. En el planeta Tierra, Majestad, como usted sabe, presentemente usted está en Ciudad Caxmarsic, fuera del alcance de los zombies y tratando de establecer su lugar en la Ciudad de los zombies. Nuestro aliado, el Rey Grooms, mandó a su General Kurgan en camino a la Ciudad de los Goblins, donde espera fuerte resistencia por parte de los Goblins. Hay una situación ahí donde los Goblins verdes están en guerra con los Goblins negros, que son los libres actuales, por todo control del paso de los dos ríos, que es un momento importante. Y el Rey Grooms va a apoyar los Goblins verdes en esa batalla. Los humanos del Ciudad del Reino de los Goblins han sido o exterminados o exiliados. El puerto pirata todavía resiste. Hay varios humanos de varios lugares llegando ahí, tratando de resistir los zombies, pero su resistencia seguramente no funcionará demasiado tiempo. En la Niña, la Plinta y la Santa María, el ejército de los humanos está creciendo rotundamente a causa de que los zombies no pueden atacar ahí. En Nueva de Islava, los elfos han llegado para asistir a los humanos, pero la mayoría de los humanos han escogido convertirse en cristianos o resignar su bendición oficial y refugiarse en las sierras de la Pinta, la Niña y la Santa María. El Rey Minos ha logrado, digamos, expulsar a sus humanos y tiene fuerte control ahora de no sólo sus tierras, pero también de las tierras de los ogros, donde ha hecho un pacto con ellos. Y claro, el río Ganges está completamente en manos de los milotauros. Y ahora déjenme colocar las ciudades que se han perdido. Valhalla. Tenemos reportes de que la ciudad de Valhalla ha sido abandonada por los humanos. Una flota bajo el comando de un hechicero vikingo de Valhalla va en camino a Razalandia para buscar refugio ahí. Ciudad Tukulcán también ha sido completamente destrozada por la infiltración de los zombies. Se rumora que la Llorona está ahí, mirando cuidadosamente los movimientos de Mino Reina en Razalandia. Ciudad Timar ha sido abandonada. Ameratzu Onichan ha sido abandonado. Castillo Tsutatis, abandonado. Sospechamos que los humanos de estos lugares, Castillo Tsutatis y Ameratzu Onichan, se han perdido o tal vez han zarpado y puede que estén en camino largo en la parte extrema del mar del mar del dragón. Kukumbali ha sido abandonada o destrozada. No tenemos más de por fin de ahí. Los humanos del Monte Olimpo han abandonado su ciudad. Acuérdense, Majestad, los humanos de Kukumbali seguramente han zarpado, igual que los humanos del Monte Olimpo, Castillo Tsutatis y Ameratzu Onichan han zarpado en barcos. Los zombies tienen la más dificultad en atacar humanos en los barcos. Por alguna razón, los zombies están incapacitados para flotar fácilmente en el agua. Entonces, la mayoría de los refugiados van a venir por la costa. Y la costa, la flotilla más grande es la de Valhalla, que viene en camino, deberían llegar aquí en unos dos o tres días. Llegarán a las playas de Sanatia. Ciudad Isis, abandonada. Otra flotilla viene en camino desde Ciudad Isis con intenciones de refugiarse. Esa debería llegar más rápido, posiblemente en 24 a 32 horas. Nuestro bosque de raza landia es el campo de batalla más fuerte, donde las mayores concentraciones de zombies se han visto. Y los humanos, claro, están defendiendo ese bosque de los zombies a todo costo. Como los zombies no pueden entrar en las tierras de nuestro pueblo, los humanos están tratando de entrar ahí como puedan, pero los zombies no los están permitiendo. nosotros hemos mandado concentraciones de tropas a la playa, al bosque de raza landia y al bosque de Kukulcán. Pero nuestra concentración más fuerte es en las puertas de la ciudad, donde los humanos y los zombies están literalmente causando la destrucción masiva de los bosques. raza landia aparentemente va a ser el centro de la batalla. Ciudad Paleta, claro, ya no existe. Los trolls, por otra parte, mantienen un fuerte contingente y no permiten el paso de humanos por sus tierras. Los humanos tienen que, los humanos de Brindaban están casi casi obligados a abandonar sus tierras para ir a la Pintanón y de Santa María, o son destrozados rápidamente por los zombies. Brindaban es una fuerte concentración humana, pero no va a durar mucho tiempo. Finalmente, no hay reportes de humanos en el mar de hielo. Los únicos humanos que sabemos que posiblemente han zarpado del mar de hielo vienen de Omaha, y Omaha está bastante lejos, pero no ha habido reportes, entonces no podemos confirmar eso. Las concentraciones de humanos ya han llegado a nuestro bosque. Los chiles y los escorpiones de monte escorpión están preocupados por la andación humana, pero no les molestan porque les molestan mucho más los zombies, y los humanos y los zombies, claro, están destrozando los unos a los otros. Como usted puede ver, si vemos el mapa desde arriba, todavía hay ciertas, digamos, concentraciones de humanos en algunos lugares, pero no tardan en llegar a nuestra tierra. Nuestra tierra va a ser el centro del conflicto causado por Jesucristo y Krishna. Y tenemos que hacer algo más. Este reporte es para usted, el Rey Agua, de su sirviente Masrodín. Gracias por su tiempo.